A través de la Zagarpa no ha dispersado ni un solo centavo para los campesinos veracruzanos. Están siendo afectados la mayor parte de los campesinos de todos los sectores porque no ha sido dispersado de ningún solo programa ni del fomento a la agricultura, fomento a la ganadería, programa de apoyo a pequeños productores. No ha sido ni siquiera un solo centavo dispersado y pues las organizaciones estamos tomando consideración de eso y vamos a tomar acciones a seguir en estos días, al menos nuestra organización, la Unión Campesina Indígena Nacional, vamos a tomar acciones porque no se vale de que, no nada más en este estado de Veracruz, sino en muchos otros estados, nosotros tenemos presencia nacional y no hay ningún solo recurso para el campo todavía. De hecho nosotros tenemos presencia en Oaxaca y no hubo elecciones y tampoco han dispersado nada ya de ningún programa que va enfocado al campo. Nosotros tenemos listado en todos los programas que tiene la Zagarpa, ya se fueron entregados en la Ciudad de México, lo único que nos dan son vueltas, no hay nada todavía. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, por ejemplo, el campo en nuestras manos, este de programa de maquinaria, programa, todos los programas nosotros participamos en los más de 50 componentes que tiene la Zagarpa, pero hasta ahorita ya estamos por entrar al segundo semestre de este año y no hay un solo centavo para los campesinos veracruzanos. En Veracruz son afectados, bueno, a nivel Veracruz son afectados más de 750 mil productores. En mi organización aglutinamos casi 5 mil productores y pues nosotros vamos a empezar a tomar acciones porque a principio de año sí lo hicimos, pero sin embargo pues recogieron los listados y dijeron que se le iba a dar trámite, pero hasta ahorita ni la evaluación ni nada ha sido capaz de dar una solución el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Zagarpa. ¿Cuáles serían? Nosotros vamos a empezar, pues ellos están muy acostumbrados a que exija presión, exista presión en la Zagarpa, cada rato está tomado, pues vamos a tener que tomar esas acciones porque no se vale que a los productores, a los pequeños productores sobre todo, se les afecte de esta manera.